Báilele Rijos Y empezando el sendero, el fogón de la tribu, luna llena, nos invita a bailar de madrugada, el guapando, amazona A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Báilele Rijos Y empezando el guapando, amazona A bailar, a bailar, a bailar Luna llena, nos invita a bailar de madrugada, el guapando, amazona Báilele Rijos Báilele Rijos Opa, Trális